¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Voy a un momento. ¿Qué es la Oli? No. ¿Tú no? ¿A poco no te va? No. Hola, 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 hola ¡Nos vemos! ¡Aguan! ¡Aguan! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguan! ¡Aguan, guapa, caballero! ¡Aguan, guapa! ¡Aguan, guapa! ¡Aguan! ¡Aguan, guapa, espacita, no se lo haré! La familia es la vida en las que se ha matado. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? La familia es la vida en la vida. ¿Puedo hablar en la vida? Si te has matado, ¿no? No puedo hablar. No puedo hablar. ¿Ahí? No me pude. Ahora, ya que tengo que hablar de mi gente. No puedo hablar. ¿Puedo hablar de mi gente? ¿Tatía, ¿no? No sé si no puedo hablar de mi gente? ¿Por qué, si no puedo hablar? No capability. Booo. Mami bien no, no puedo hablar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ha 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 La 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 Pimire chute mao mao yeh Me maro e ne yeh re gopeh Maungo vi me miya kien a la maqueh Me ne rep you sing margeh Por timico viYeah Problem up Pimire frasing Bang tying mai Anymore Glib Who sp päev Goli Climb Place Tent C Seven Make B��� V No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esstec autumn! ¡esen horror den 2,000 silú chủげ! ¡R Heart reiterate! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero cuando te pienso, acá está bien. quedarte si la verdad. Si te piensas bien, no me gustan mucho. Si te piensas bien, mama me respira, y si te piensas bien, nos pilla. y los viajamos, Yo no quiero hacer nada de yo. Yo no puedo irme en la seguridad de ti. Yo no quiero irme a mi amor. Yo no quiero irme a mi amor. Yo no quiero irme a mí. Me quiero irme a mi amor. Yo no quiero irme a mi amor. Eso es lo que quiero, no? No quiero irme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no me me sorprende? ¿Por qué no me sorprende vas? ¿Por qué no me sorprende? Yo, el señor te sorprende. Trabajar a mi papá. Si, me le doy a mi papá. Los niñosales ¼ con los hijos de la escuela. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué me has llegado? ¡¿Por qué no? , no, 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 y me voy a darme ¡Dum! ¡No, no, no, ¿qué estás haciendo? No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Montártum! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Montártum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿El señor? El señor... ¿Por qué no? ¡Pueso, mire! ¿No te hablo de la verdad? No. Si te hablo de la verdad, ¿sí? ¿No te hablo de la verdad? ¡ sizi janela! ¡Adiós, viven! ¡Ayúdanos! Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Se lo. ¡Que no, al Señor! ¡Ah! 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 Hu, 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 hu… ¡Falo, acola, acolo! ¡Si, si, si, si! No, 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 no. Los hombres se han perdido en su vida. ¿Qué es lo que se puede decir? Los hombres se han perdido en su vida. Los hombres se han perdido en su vida. Los hombres se han perdido en su vida. de la vida La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Llené huberebóma seqú ngá ya lehóng Taitén do pietá miá, chamá pietá múbáyán Yevún do do, yo tezoá, seoktá apáé Mamé, chaká lái Mamé, chára, chára maté, chállá ti, mamé Tásám lámé, con júna Míruhilek pátá ácúmá a asegúmán Chára maté a páá, chára maté Ocquel, estáváxí, a páá, túakí a páá, túakí a páá Míruhilek pátá ácúm á, chára maté A mákáné a páá. Ockel, tái lái? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más con el tema, ¿sabes? Más con el tema, ¿quién está ahí? ¿Cómo te lo llevamos? ¿Quién, quién? ¡Suscríbete al canal!